Adiós a todos sus devotos, empezando conmigo, claro que sí, levantamos, pues felicidades! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todos los hombres, y en la pilar del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantaste de mañana, mira que ya amaneció. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Una para saludarte, la otra para decirte adiós. ¡Volaron cuatro palomas por solitas las ciudades! Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, este día voy a adornar, hoy por ser día de San Judas, le venimos a cantar. ¡No! ¡No! Queremos pues enviándonos casi felicidades al Santito, que nos ha ayudado y deseamos que nos siga ayudando. A nosotros como grupo, a todos, a mi hermano y a todos los que colaboramos en este bonito grupo, a mis amistades, no voy a mencionar a muchos, pero con una mano los cuento a todos, así que les deseo lo mejor de lo mejor, lo mejor de las vibras que Dios los acompañe y por supuesto la bendición de San Judas que no los deje ni un momento, ok vamos a ver, esto se llama las nochecitas le mandamos por festejado